Hola amantes de las gorras, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ro y este es el episodio 174 y esta semana vamos a revisar gorritas de la marca Rookies directamente desde Guadalajara y también de Kyler & Sons, creo que es una marca alemana, tiene ya distribución aquí en México. Antes de arrancar les recuerdo que se suscriban al canal y activen las notificaciones así no se pierde ningún video y a mí me ayudan a que esto le llegue a más fans de las gorras. Pero así empezamos. Bueno vamos a arrancar con esta marca Rookies, ya se las había mostrado, esta gorra que traigo puesta la conseguí en Expo Cups ahí hace un par de meses en marzo y justamente en el video posterior a la Expo Cups les mostré esta gorrita, les hablé un poquito de la marca, pero ahora me hicieron llegar algunos de sus lanzamientos y de sus bestsellers, entonces vamos a ver varias gorritas justamente de Rookies y ya también nos platicaron un poquito más de la propuesta de la marca que tal cual es mezclar justamente lo urbano con también la moda urbana, con arte, música y hasta deportes y ahorita van a ver a qué se refieren justamente con toda esa mezcla y el nombre de Rookies pues es que tal cual, siente que como un novato vas justamente probando de distintas cosas hasta generar tu propio estilo y esa es como la propuesta de Rookies. También se caracterizan por tener siluetas un poco grandes, tal vez no lo parece mucho pero sí son coronas un poquito amplias, tal vez para las cabezas chicas les va a costar un poquito más de trabajo acoplarse a ellas, pero bueno yo soy talla 7, si tú un octavo y la verdad que me quedó bien, la tuve que cerrar un poquito pero está muy cómoda, también se enfocan en eso, en fibras suaves pero de buena calidad, frescas entonces bueno, esa es la propuesta de Rookies, vamos a arrancar con las gorras. Vámonos con esta primero que como ya vieron dice ahí Rookies, tal cual este es el logo o la tipografía de la marca esta corona clarita con el botón y la visera azul marino es una combinación muy ganadora pero además lo que a mí me encanta es que le metan el contorno a las letras que bueno el bordado está perfectamente bien, vean que nomás bien cerradito, muy bien, luce perfecto y el contorno rojo hace que resalten mucho esas letras que la verdad me gustó mucho el estilo de la R y vaya de toda la tipografía en general la S está muy bonita, la verdad es que ahí es un muy buen logo que la verdad creo que va a perdurar, no se va a hacer viejo, es yo creo que algo muy clásico lo hicieron muy bien ahí Rookies, tenemos aquí en la parte de atrás pegado al Snapback este 23 igual azul con contorno rojo, no crean que es por ese famoso jugador de básquetbol es más bien porque fueron fundadas en 2023, esta marca fue fundada en 2023 entonces vamos a ver mucho 23 por ahí, y vean lo que nos encontramos arriba del Snapback una aplicación interesante, incluso trae su plástico protector aquí están los remaches, no es un pin que se puede quitar es una decoración ahí metálica, dorada, brillante, la verdad que se ve bastante bien del lado izquierdo tenemos Quality Sports Good Co ese es como el nombre completo por decirlo así también ahí en un bordado muy pequeño pero muy bien detallado y vean me gusta mucho que Rookies opta por undervisors en la mayoría de sus gorras de gamusa está muy bonito, tiene aquí su holograma, vemos aquí que también dice Rookies eso está muy bien y por dentro aquí están sus cintas todo muy bien, podemos ver en esta etiqueta está importado, son gorras traídas de Asia pero ahí está, diseño y marca mexicana su etiqueta, todo muy bien, ahí está la estapa ahora vamos con esta, con colores muy de los Athletics de Oakland bueno a mí me recuerdan obviamente ese equipo de béisbol es ahí donde vemos esa inspiración deportiva la corona en este verde oscuro y el botón y la visera en amarillo la verdad que muy bien, esta es una R diferente a la del logo de Rookies, lo vemos acá en el sticker pero la verdad que se ve muy bonita tiene ahí unos buenos detalles como muy estilizada la verdad que una gorra sencilla pero elegante muy buenos colores muy también como que siente muy retro, muy noventera otra vez el 23 aquí arriba el snapback en 3D bordado 3D y en todo blanco, no tenemos contorno y ahora sí tenemos de la izquierda Rookies aquí en blanco también y lo que ya habíamos visto, vean undervisor de gamusa aquí justamente como el sello de Rookies la verdad que muy bonita esta gorra también seguimos con gorras de Rookies ahora está completamente naranja este tono de naranja está muy interesante la verdad es que no es fácil de combinar pero yo creo que es más bien una pieza que contrasta muy bien entonces puedes usar otros colores como lo que vamos a ver ahorita en el parche y hacer una buena combinación una R diferente esta también me gustó muchísimo la verdad que está interesante se antoja hasta como un estilo asiático, oriental, no lo sé pero se ve muy bonita todo obviamente en bordado 3D lo que decíamos aquí en el parche vean el azul, el negro, el verde esos colores podrías tener un outfit que los incluyera y aunque la gorra no tenga no tengas una playera o alguna camisa de este naranja con estos colores puede contrastar muy bien ahí tenemos Legends vs Rookies se ve ahí un baloncito de básquet otra vez mucha inspiración entre temas de hip hop de deportes en este caso básquetbol arriba ahora como ven todo va variando ahora tenemos el logo de Rookies aquí bordado arriba del snapback que también es naranja todo es naranja y esta es otra versión de lo que vemos en el lado izquierdo ahora este parchecito de tela que dice since 2023 ahí está Rookies Rookies Co Jalisco México Quality Sporting Goods ahí está Undervisor este no es de gamusa pero la tela está muy bonita y aquí al revés en lugar de tenerlo como sellado o grabado tenemos bordado Rookies ahora esta que me encantó la corona como pueden ver off-white color corona clarita botón y viscera azul varino y un poco como la que vimos al principio de Rookies las letras ahora de Los Ángeles con el azul y el amarillo que pues no es tanto el morado de los Lakers pero obviamente esta combinación y Los Ángeles nos remiten un poquito a ese famosísimo equipo de basquetbol pero esto no tiene nada que ver con ninguna licencia ni mucho menos ahí tenemos snapback y bordado de Rookies en azul marino otra vez esta etiqueta y vean que bonita está este undervisor también de Gamusa otra vez Rookies aquí como con este sello a presión la verdad que esta gorra está muy elegante muy bonita la combinación de colores chulada como pueden ver ya dejamos las gorras de Rookies como tal al frente ya tuvimos Los Ángeles ahora tenemos aquí el Bronx corona completamente negra esto y las letras en blanco la verdad que se siente muy hip hopero además tenemos aquí esta otra una tipografía diferente hay que dice The Bronx se alcanza a ver que tiene un bordecito aquí la verdad que está muy buena esta tipografía tienen muy buenos diseños en las letras los de Rookies y vean Rookies aquí un poquito más grande y también en 3D diferente a los bordados que vimos en algunas de las anteriores otra vez su etiqueta y vean nomás este undervisor que bonito está este verde incluso hasta se siente más parece que es una gamusa un poquito más delicada o más hasta esponjosita pero vean nada más que bien se ve con este undervisor clásico verde y todo negro sí inspiración hip hop inspiración béisbol la verdad que muy bonita y una más del Bronx ahora con una corona completamente gris incluso el botón aquí no hay coordinación con la visera que es este azul como rey las letras del Bronx la misma tipografía azul marino contorno blanco el anterior era contorno negro aunque la gorra también era negra pero aquí sí se alcanza a ver ese ligero contorno blanco y bueno estos colores tal vez este azul no tanto pero el blanco el azul marino y el gris pues sí nos recuerdan un poquito a los Yankees está interesante ahí otra vez la inspiración yo creo que un poco béisbolera otra vez igual rookies aquí con un bordado 3D ahí se ve el contorno blanco igual su etiqueta y un undervisor gris clásico también muy neoyorquino ahora nos vamos al otro vecindario Brooklyn ahora en una gorra completamente gris esto está interesante está muy elegante todo es gris las letras aquí como podemos ver New York que no tiene 3D unas letras muy chiquitas luego Brooklyn vean qué bonito está otra vez esta tipografía luce espectacular aquí que le da la luz brilla un poquito el hilo y se ve muy bonita esta gorra ahora tenemos 23 aquí también en 3D vean nomás lo gordito de este bordado se ve muy bien el hilo está muy bonito todo todo es gris rookies aquí no tenemos la etiqueta ahora tenemos este bordado que creo que está muy bien porque la etiqueta blanca hubiera desentonado con una gorra que es completamente gris incluso el undervisor si de gamusa también pero todo todo gris una gorra muy sencilla muy interesante muy elegante y para terminar una de mis favoritas que yo creo que deberían de vender en las tiendas de souvenirs justamente de Tokio Japón aunque es completamente azul marino la verdad es que está muy bien tal vez un contraste en alguna parte de la gorra hubiera estado bien pero creo que esto funciona muy bien por lo que vamos a ver en las letras al frente esta tipografía obviamente nos recuerda pues sí a los ideogramas o letras japonesas muy bonita también el bordado el hilo en blanco y el bordado 3D muy bien el relieve la verdad que está impresionante y vean el remate aquí del circulito rojo justo como en la bandera de Japón muy limpio pero muy bonito muy bien ejecutado tenemos aquí unos kanjis que la verdad no sé no sé qué sean ahí igual voy a tratar de investigar qué es quiero pensar que no sé si tenga que ver con el número como lo habíamos visto el 23 pero en hilo rojo la verdad que es muy buen contraste el azul marino y el rojo la etiqueta de rookies y vean nada más este undervisor muy bonitas como ramas de sakura con el fondo rojo y ahora aquí no tenemos a presión ni bordado pero sí en una impresión rookies qué bonita está esta gorra vean nada más yo creo que la dejé al final porque creo que es de mis favoritas una joya y ahora nos seguimos con Kyler & Sons una marca que surgió por ahí de 2012 justamente en Alemania en Munchen específicamente o en Munich como algunos también se les dice y pues esta propuesta de gorras es igual a ser gorras de muy buena calidad con un estilo muy propio y muy enfocadas o inspiradas en el rap y el hip hop ahorita lo podemos ver esta tiene un logo que nos recuerda obviamente a un equipo de béisbol pero el elemento de la bandana o del paliacate son varias cositas ahí también obviamente mezclado lo urbano que es algo que está muy de moda y que pues también llama muchísimo la atención entonces llegaron algunas gorritas ya tienen distribución ellos en México las puedes encontrar en distintas tiendas además de en su sitio entonces ahora sí vamos a revisar estas gorras vamos a ver primero la silueta de estas gorras es un corte como tenemos aquí el que ahora está muy de moda el A-frame que son un panel completo al frente pero que tiene el doblez entonces no baja aquí no está dividido en la parte frontal es algo que está muy de moda eso sí lo que ya habíamos mencionado en otras ocasiones ya vienen un poco curvas estas gorras pero al curver un poco más hace que se levante este pico ahí justamente del centro entonces hay que pues ir viendo el estilo como nos guste utilizarla pero hay que notar que justamente es este estilo esta gorra vamos a revisar otras más adelante logo de LA que bueno ahí el estar tapado nos libramos de cosas de copyright y la verdad que ver nada más la bandana o el paliacate aquí de Paisley está muy bonito es un bordado y además tela eso se ve muy bien la verdad que es una gorra que está muy bonita completamente negra los contrastes en blanco aquí atrás arriba el snapback los ángeles crimes con unas letras góticas tenemos la etiqueta de Kyler aquí bordada es de tela bordada está muy bonita Kyler & Sons un undervisor verde clásico igual aquí impresa la marca tenemos su holograma como pueden ver aprovecho para mostrarles que es esta visera semi pues no sé si semiplana semicurva la verdad pero esta que es un poquito más cuadrada más pequeña para cabezas más chicas se ve muy bien aquí está su etiqueta de Kyler & Sons sus cintas aquí adentro como pueden ver la verdad muy bonita y todas traen también su etiqueta de cartón vamos a ver algo de las propuestas diferentes de esta marca como que ya es también una tendencia aquí está en lugar de un bordado tenemos una aplicación metálica en este caso estas manos de guantes tipo Mickey Mouse con está ahí como contando unos billetes y en dorado el acabado está muy bien muy brillante está muy bonita esta es una gorra que la corona es negra pero el botón y la visera tienen este camo que me encanta este tipo de camo me encanta la verdad que se ve muy bonito contrasta muy bien esto está muchísimo más tirándole al urbano está muy interesante no tenemos ningún otro detalle lateral ni en la parte de atrás leo la etiqueta de Kyler también en negro esta me gustó muchísimo esta muy elegante esta etiqueta un undervisor completamente negro siempre aquí la marca impresa y vean que bonito están las cintas interiores también en dorado buenos detalles muy bonita un elemento que vemos en varias gorras de Kyler & Sons es estas manos otra vez de los guantes ahora están unidas y en el centro tenemos aquí esta espada justamente de las barajas de los naipes este símbolo espada tiene ahí el hilo relleno pero además está abordado el contorno las manos es como una aplicación de vinipiel si se siente como si fueran unos guantes y luego dice all in obviamente haciendo como referencia a los juegos de cartas verdad que está bonita se ve muy interesante llama mucho la tensión al frente otra vez las manos ahora en una posición similar nada más en otro ángulo y ahora tenemos un corazoncito aquí vean ahora el elemento aquí interesante dice Brooklyn un bordado que no tiene 3D pero está muy bonita la tipografía así como también como medio ochentera este tipo de letras y en rojo la verdad que contrasta muy bien etiqueta negra con letras en blanco y un undervisor rojo la verdad muy bonito que hace muy buen contraste ahí vean nada más el rojo aquí en estos destellos aquí y en el corazón muy bien la combinación de colores las gorras completamente negras siempre van a ser elegantes aquí tenemos ahora esta que al frente tiene un ancla que está increíble vean aquí en el video se ve muy bonita aunque es todo negro no hay mucho contraste si se alcanza a notar vean aquí como está en las amarras el detalle de las amarras tiene algunos destellos en un tono ligeramente diferente tenemos negro y como un tono de azul negro casi casi ahí un distinto matiz pero se ve muy bonito este está increíble este bordado la verdad que está muy bonito creo que fue muy buena decisión no usar algo todavía más contrastante de todas maneras se alcanza a ver y luego dice no new friends a veces no entiendo bien las frases pero bueno no importa se ve cool ese es el chiste miren nada más del lado izquierdo tenemos un triángulo tres estrellas metálicas esto está también diferente se ve muy bonito la verdad que sí está interesante su etiqueta toda negra aquí del lado izquierdo también under visor negro y por último esta gorra azul completamente azul pero que al frente tenemos vean nada más un billetote de 100 en donde tenemos al buen Benji haciendo ahí este parece un meme esto la verdad que está pero está muy interesante esta es de tela el cual este billetazo es de tela y simplemente está el contorno bordado pero ahí está The Keller and Sons Dabbing Crew esa es la la así que la pose o el movimiento del dab ahí está y vean aquí tenemos obviamente elementos diferentes aquí dice dab está muy buena la la definición ahí del del dibujo uno de la ilustración la verdad que está está interesante está curiosa para el que le guste ahí temas de lana luego dab Ben ahí está justamente Ben Benjamin Franklin haciendo el dab en blanco tenemos la etiqueta también en blanco y luego un under visor verde y vean me gusta mucho lo que hacen adentro que combinan también las cintas vimos una negra con dorado unas todas negras y aquí tenemos el verde con el blanco en la parte interna que hace combinación con el under visor también verde bueno llegamos al final de este episodio espero que les haya gustado si fue así por favor dejen su like dejen también comentarios todo lo que tengan duda alguna cosa que quisieran comentar acerca de estas gorras les gustaron no les gustaron cualquier otra duda por favor déjenla ahí en los comentarios me encanta leerlos me encanta contestar y como ya lo he dicho creo que ahí así también es como otros vamos aprendiendo a veces de las aportaciones o de lo que algunos notaron que otros no entonces ahí se hace muy buena conversación ahí también les recuerdo que suscriban y activen las notificaciones a ustedes les va a ayudar porque les va a avisar cada vez que haya contenido pero a mí no saben el impulso que me da porque sigue llegando gente nueva el algoritmo sigue diciendo que esto es relevante y lo sigue mostrando para que cada vez llegue más gente a esta bonita comunidad de amantes de las gorras agradecimientos especiales a los miembros del canal ya lo saben ahí está el botón de unirse los distintos niveles distintos derechos para que también vayan y lo chequen y cualquier duda también obviamente ahí en los comentarios en las redes sociales estoy como ro y barra todo junto ya lo saben instagram tiktok ahí hay más contenido estoy tratando de hacer cosas más variadas sé que están aquí por las gorras pero ahora están empezando a haber oportunidad de hacer otros tipos de contenidos como lo que hago de coleccionables en abejorromedia y ya también cosas de experiencias a las que he tenido la fortuna de que me inviten entonces espero que también les esté gustando ese contenido y podamos abarcar muchísimos más temas obviamente siempre con la esencia de lo que a mí me gusta y lo que me gusta transmitirles les recuerdo que si quieren hacer compras en shop and cross tienen ahí el código o mencionen mi nombre ro y barra y para eso en su primer envío de compras de estados unidos a méxico tienen un descuento entonces vayan y chequen también las redes de shop and cross ahora sí me despido nos vemos el domingo cuídense mucho y recuerden tápense el sol pónganse a ahorrar bye no 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 no